Estamos ahora con Edgardo Novik, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación. ¿Cómo le va, Novik? Hola, buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. No sé si empezar por las novedades de último momento o empezar por algo más macro. ¿Por qué quieres ser Intendente? Bueno, en realidad, a mí de niño y de joven, de joven en mis épocas de feriante, iba por los barrios, conocía a mucha gente, me gustaba hablar con la gente. Yo hablaba con los vecinos, con la señora, hablaba con los economistas, con los que sabían de deporte y con los que sabían de política. Y era una cosa que siempre me gustó el tema social. Después me acuerdo que después de la feria y yo iba al liceo público ahí en la comercial, paraba en un club de bochas y el club de bochas no a Palmira. Y el presidente en esa época del club de bochas era Juan Cedrez, el gordo Juan Cedrez era el presidente y era un edil. Y para mí era un señor y yo me quedaba horas hablando con Cedrez y me decía lo que hacía por la ciudad y cómo iba bien. Y vio cuando eso empieza a aparecer en uno, esa semillita que fue creando él y mis horas ahí hablando con él. Y bueno, siempre tuve adentro de que si algún día podía hacer algo por la ciudad o por la gente, por la sociedad, bueno, era un deber. Me lo incorporé como un deber. ¿Y por qué llegó ahora el momento? Porque, bueno, yo soy un hombre de trabajo, he trabajado, ya he sabido en muchas cosas. Y llegó un momento donde, por suerte, en mis empresas tengo mucha gente capacitada, gente que hace muchos años que está conmigo, tengo muy buenos gerentes en todos lados. Yo igual voy, paso, pero hoy ya no soy tan necesario. O sea que tengo mucho tiempo para dedicar. Mi familia ya, mis hijos crecieron, yo vivo solo con mi esposa. Y digo, ¿y yo qué puedo hacer? Yo tengo el deber de devolverle a la ciudad, a mi Montevideo, todo lo que hizo por mí, porque gracias a Montevideo, a las cosas que yo pude hacer, al trabajo que pude tener, pude llegar a la posición que estoy. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Me parece que las cosas más grandes en la vida es la gratitud. Yo soy un agradecido a esta ciudad, a esta gente. Y bueno, si la gente quiere, yo estoy a disposición. Tengo la fuerza, tengo las ganas. Tengo el tiempo ahora, ahora tengo tiempo, quiero hacerlo. ¿Cuál es su actividad privada, para los que no conocen? Bueno, yo tengo casa de deportes y bueno, ahora, el año pasado, inauguramos este nuevo centro, que es eso mismo, el shopping nuevo centro, que es una cosa... ¿Usted es inversor, está en la gestión, en la administración? La dos cosas, la dos cosas. Somos inversores y estamos en el directorio. Está en la administración. Sí. Pero es una cosa que el hecho de conocer los barrios, conocer la gente nos llevó a poder poner un centro comercial en el medio de los barrios, en el medio de Montevideo, claramente. Y la gente está encantada, la gente del lugar, de los barrios, de todo, porque realmente es un lugar no solo de compra, sino que de atracción y de pasarla bien. Sí, cambió un poco la fisionomía, además de... Pero varío, varío. Estoy en todos lados, pico. Yo hace, digo, siempre, hace 15 años que no tengo oficina, no tengo secretaria. Ando por todos lados. Ando por la ciudad, ando por mi negocio. Y eso es lo que yo quisiera hacer si llego a intendente. Yo, como digo, no quiero tener un Chesterfield porque no quiero oficina, no quiero secretaria. Voy a estar por los municipios, voy a estar por los barrios. Quiero que me vean en todos lados y conocer de primera mano los problemas de los vecinos para solucionarlo. Yo siempre he hecho eso, trabajando siempre he hecho eso. Estar encima de la gente, estar encima de las cosas. Yo creo que es hora de hablar menos y de ponernos a hacer las cosas. Eso es lo que yo quiero si me dan la oportunidad. ¿Cómo se enteró de la renuncia de Ney Castillo? Bueno, ayer de tarde estábamos por salir para el Palacio, donde se iba a firmar el acuerdo del programa. Y ahí me avisaron que Ney Castillo no iba. Entonces nos comunicamos y dijimos, bueno, mejor no hacerlo. Y ahí quedamos que lo hacíamos el martes. En la convención de la concertación y se firmaba el acuerdo ahí. Pero en ese momento no sabía que se bajaba. Después a última hora, me enteré a última hora de anoche que se había bajado. ¿Y cómo lo tomó? Mire, yo soy un candidato independiente. No estoy en la política. No sé lo que pasó en el partido colorado. Y no me quiero meter en ese problema. No soy como la señora Topolanki que dice, no quiero meterme en el gasinero, pero se metió. Es como el cuento del zorro. No puede con su condición, igual se metió. Y decir que bajan a la gente. Yo creo que el accionato Polanki se olvida que hace cinco años bajaron a Gandini. Y ahora quieren volver a hacerlo. Entonces me parece que hay que tener respeto por el partido. Dejar que el partido colorado resuelva el tema y no meternos. Menos yo como condición de independiente. Ustedes ya hace cinco años bajaron a Gandini. Se refiere a Daniel Martínez en realidad. Perdón, sí. Porque ella se refirió a que bajaron a Gandini. Y yo digo, ellos bajaron a Daniel Martínez hace cinco años. Y ahora intentan volver a hacerlo. También esa es la expresión. Ahora, ¿no es una herida el partido de la consultación esta renuncia de Castillo? Nosotros con Garcé acordamos que vamos a seguir con el programa. Y vamos a firmar el martes. Y vamos a seguir para adelante. Y queremos cambiar Montevideo. Creo que lo mejor era que fuéramos tres. Pero ahora, si somos dos, igual vamos a meter para adelante. Como dicen en el barrio, espalda con espalda y arriba. Tenemos que cambiar la administración de la ciudad. Castillo, en una entrevista en búsqueda, hizo referencia a usted. Y bueno, insinuó que su condición de empresario y que tiene dinero para apuntalar esa candidatura influyeron también en este proceso. ¿Cómo tomó eso? No sé qué me quiere... ¿Cuál es la pregunta? Claro, ¿cómo tomó los dichos de Castillo en relación a su situación económica y su posibilidad de apuntalar económicamente una candidatura y no políticamente? Yo soy una persona de trabajo. Sé dónde me meto. Creo que las campañas políticas sí hay que financiarlas. Y cómo se ha hecho toda la vida. A veces se hace con dinero propio y a veces hay colaboraciones. Eso es parte de la política. Y está previsto hacerlo de esa forma. Pero no le molesta entonces que Castillo haya hecho referencia a eso. No, no. Creo que también Castillo, que lo conozco de mi relación del básquetbol, es una buena persona, era presidente. Yo apenas tenía relación en un club. Y lo dijo capaz que con un problema que tenía él, pero no refiriéndose a mi persona. ¿Cómo se imagina Montevideo si usted fuera intendente? Mire, yo nací por estos barrios cerca del Palacio Legislativo. Había una cuadra de Mercado Modelo. Entregó esa guada y viví mis años de niñez en la comercial. Iba a escuela pública, al liceo público. Y de cuando veníamos a la escuela, de niño nos quedábamos jugando a la pelota hasta la noche. Y me parece que era un Montevideo muy tranquilo, era un Montevideo seguro, era un Montevideo limpio. Y yo añoro a ese Montevideo. Quiero que vuelva a ser igual. Y me parece que si nosotros logramos que los montevideanos piensen que ya votaron su ideología en octubre, que ya votaron izquierda, que ya votaron derecha, que ya votaron lo que pensaban que era lo mejor para gobernar el país. Y ahora piensan que tienen que pensar quién es el mejor para administrar o gestionar Montevideo. Y ahí es donde nosotros no tenemos fe. Administrar esta ciudad, gestionarla. Le falta gestión. Cuando tengamos gestión queremos volver a ser esa ciudad que era antes, limpia, segura. Donde nuestros padres y nuestros abuelos estaban orgullosos de vivir en esta ciudad. Todos decían, qué lindo Montevideo. Yo quiero tener de nuevo un lindo Montevideo. ¿Cree que hay que aportarle una visión más empresarial, de gestión empresarial, a la intendencia de Montevideo? La palabra empresarial es una palabra que a mí me gusta más. Hay que aportar trabajo. Yo lo que hice siempre fue trabajar. Yo soy un trabajador que me fue bien. Y yo creo que a Montevideo hay que ponerle trabajo. Hay que ponerle tiempo. Es como yo digo, yo le quiero dedicar mi vida. Si mañana me eligen, al otro día no atiendo más mis negocios. Primero porque tengo gente. Pero segundo porque me quiero dedicar el 100% de mis horas a Montevideo. Y estar encima de la gente. Solucionarle los problemas. La gente llama a la intendencia y suenan los teléfonos. Tú, tú, tú. Nadie atiende. Va a la intendencia y le dicen, vaya a esta puerta, reclamen esta puerta, vaya al otro. No puede ser. Van a los municipios y tampoco nadie los atiende. Montevideo es de los montevideanos. Nosotros tenemos que atender ese reclamo. Tenemos que tener teléfonos que atiendan enseguida. Tenemos que tener gente capacitada dentro de los municipios para que atiendan el problema del vecino. Y le debemos dar un plazo, ¿sabe qué? En 24 horas, si no le limpiaron la calle o si no le recogieron la basura, se lo tenemos que arreglar en 24 horas. El vecino no tiene la culpa de que la intendencia no cumpla con su deber. Ahora, ¿cómo se arreglan esos problemas? Porque, obviamente, yo si entrevisto a cualquier candidato a la intendencia aquí, todos me van a decir que quieren solucionar esos asuntos. Porque es lo que a la gente le preocupa, naturalmente. Pero el tema es cómo se hace. Porque también seguramente intendentes pasados querían lo mismo y no lo han conseguido muchas veces. Yo no sé si se preocuparon tanto de hacerlo. A la vista está que no lo hicieron. Y la ciudad está sucia. En muchos barrios hay basura. Pero en muchos barrios es un basural entero. Digo, ¿y quién se preocupa? ¿Quién va por los barrios? ¿Quién habla con los vecinos? ¿La limpieza? O sea, cuando falta gente y no va gente a trabajar, si va el 20% falta porque está enfermo o no pudo, queda el 20% de las calles sin limpiar. Y el 30% de la basura sin recoger. ¿De quién es el problema? ¿El problema es del vecino o el problema es de quien no se ocupa? ¿Cómo tiene que hacer? Yo tengo, en Uruguay hay miles de comerciantes como yo, de trabajadores como yo. Que tenemos un negocio y que abrimos todos los días el negocio. Yo digo, si le falta gente y no abre el negocio, tiene que estar previsto. Pero eso es el ABC de una gestión. Acá no está previsto. Si faltan, faltan y no se limpia. Hay que preocuparse por las cosas. Yo creo que podrán haber tenido, tal vez tuvieron buena intención de hacerlo, pero no lo lograron. La gestión no fue buena. No se puede seguir gastando dinero inútil. Por ejemplo, Corredor Garzón. Uno va y Corredor Garzón ahora, está bien, es una buena idea. Ahí tenemos el ejemplo. Es una buena idea que uno dice internacionalmente se usa. Pero una idea mal ejecutada, en un lugar angosto, donde los ómnios interdepartamentales todavía van por la otra vía. Donde la gente no puede cruzar la calle porque no le pusieron vallas y cruza por el medio y es un peligro porque no saben a dónde mirar. Donde el tránsito hoy es tan lento, por los semáforos que están descoordinados, que los autos van por los laterales y no va por Garzón. Y se están rompiendo todas las calles laterales. Y si uno va por Garzón, hoy, no hay tránsito. O sea que tenemos un ejemplo ahí donde se invirtieron 80, 100 millones de dólares, donde además no era lo más importante. Cuando hay barrios cerca de ahí que no tienen ni vereda, que el pasto está así de alto. Yo vi gente andando con los carritos de bebé por la calle. Usted sabe el peligro que son esos barrios. Y hacemos un corredor donde no era inminente hacerlo y no gastamos ese dinero. A mí me parece que no se puede corregir y gestionar mejor. La gente que vive de Lezica para allá tiene que volver y vuelve para atrás. Porque demora 8 o 9 minutos más cada vez que viene a trabajar y que vuelve. Hay que ser más profesional para hacer las cosas. Hay que estar encima de las cosas. Eso es creo que lo que hace falta a Uruguay, a Montevideo. Hablar menos y ponerse a trabajar más. Ahí hay dos temas que evidentemente a los montevidenos les preocupan. El tránsito y el transporte público que usted señalaba y el de los residuos. ¿Qué otro tema usted visualiza como imperioso para ocuparse? Esos son dos temas grandes. El de tránsito, que yo digo que se puede arreglar lo del tránsito. Está grave porque, fíjese, hace 10 años había 250.000 autos en Montevideo. Ahora hay casi 500.000, 490 y pico de mil autos. ¿Y qué se hizo en la ciudad? Es la misma. Ahora, hay cosas grandes para resolver, que han prometido cosas grandes, pero hay cosas inmediatas para resolver. Los problemas grandes del tránsito son 4 horas, de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Ahí hay que movilizar más la gente. Los inspectores de tránsito, que son trabajadores de la intendencia, están para ayudar. No es solo para poner multas. Si uno hace una infracción, por supuesto que pone la multa. Los inspectores de tránsito tienen que estar para agilizar el tránsito, para ayudar. Y como digo, ¿qué esperamos para poner la rambla de 7 a 9 de la mañana para venir al centro? Todos los que vienen a trabajar, a estudiar, y de 6 a 8... Eso es que es algo que se hace en muchas ciudades con grandes... No se hace, no estoy inventando nada. Es copiarlo, adaptarlo, como he hecho toda mi vida. Sacar los grandes ejemplos de la ciudad y adaptarlo para Montevideo. Eso se puede hacer rápidamente. En el transporte se pueden poner ómnibus a esas 4 horas también. Lo único que hay que solucionar es un problema de que se permita trabajar 4 horas. Se pueden tomar estudiantes con ómnibus especial. Entonces esas 2 horas de mañana, esas 2 horas de tarde, donde la gente demora a veces una hora, una hora y media, y hasta algunas 2 horas en llegar y volver del trabajo, se puede agilizar muchísimo. Todo eso es sin dinero, es congestión. Hay que empezar a cuidar el peso a peso en la intendencia. No puede ser que entren 450 millones y no van a entrar más, porque no se puede aumentar los impuestos, que son bastantes, y tengamos más de 100 millones de dólares de pérdida, que gastemos casi 600 millones de dólares. Yo le pregunto a usted, pongo el ejemplo, si usted en su casa, el ingreso en su casa son 45 mil pesos y gasta 60, ¿cómo va a prometer hacer un baño nuevo, un dormitorio nuevo, comprar un living nuevo, si lo que está haciendo se está endeudando? Pero usted tiene que hablar con la gente que vive con usted y dice, bueno, ¿dónde ahorramos? Eso es lo primero que tiene que hacer, siempre hay dónde ahorrar. Y eso es lo que tenemos que hacer, primero cuidar el dinero de Montevideo. Y después pensar en un gran Montevideo con muchos años. Pero el arreglo de los problemas grandes ahora es inmediato. ¿Le preocupa a ADEOM, que es un sindicato fuerte y que...? Nosotros, en nuestros negocios, tenemos cientos de trabajadores. Tengo gente que hace más de 20, 25 años que trabaja conmigo. Yo, después de preguntar a todos, lo primero que hago, y es una de las bases del negocio, es preocuparse, hablar con los empleados y entender qué es lo que necesitan. ¿Cómo tienen que venir? ¿Qué les puedo ayudar? Hablar con ellos y solucionarles todos los problemas. Yo digo, lo mejor para la vida de uno, uno tiene su familia y su trabajo. Lo mejor es poder ir a trabajar feliz en un trabajo, en las condiciones que uno quiere. Entonces, yo me voy a sentar hasta la muerte con la gente de ADEOM, y con todos los empleados, porque no son todos de ADEOM, para decirle qué necesitan. Vamos a darle todas las condiciones que necesiten. Después que me pongo de acuerdo... Va a tener que abrir la billetera ahí. Después que me pongo de acuerdo, soy firme. No, no siempre el empleado quiere plata más. No, no se crea. A veces son las condiciones en que uno trabaja. Sí, pero generalmente la cosa muchas veces explota por el tema de la seguridad. No, no siempre es así. Y hay que hacer las cosas justas, no siempre se arregla con él. O se puede redistribuir la situación. Uno, hay que hablar. Yo creo que la gente de ADEOM son montevidanos como nosotros. Ellos quieren trabajar y ellos quieren reclamar lo que es justo. Y lo que es justo se lo tienen que dar. Ahora, después, lo que uno tiene que hacer es ser muy firme y muy exigente. Como lo he dicho, después que te doy las condiciones, me tenés que cumplir a rajatabla lo que está pactado. Y en eso, la verdad, me tengo mucha fe. Mi relación con ADEOM me tengo mucha fe. Usted sabe que la vida política es larga muchas veces. ¿Qué va a hacer si no gana la elección? Y voy a seguir trabajando. Y si gana mi compañero... ¿Va a volver a su empresa? Primero, si gana mi compañero de ruta, que es Garcé, lo voy a ayudar a él. ¿Va a estar vinculado de alguna manera? Por supuesto. Claro, quiero seguir porque estamos en una misma ruta. Me voy a poner a ayudarlo. Si gana la concertación, voy a estar trabajando. Si me toca ser intendente y si no, lo voy a ayudar. Y si no, bueno, volveré a mi trabajo. Pero yo quisiera ahora trabajar para la gente. Es una necesidad... Pero no se va a transformar en un hombre de partido, en un político, digamos. No estamos pensando porque nosotros somos hombres de gestión. Lo que hemos hecho fue administrar, gestionar. No somos políticos. No estamos metidos en ninguna política. Y si tuviera que armar el gobierno, ¿a quién va a recurrir? ¿A los políticos de blancos y colorados? Yo me considero totalmente independiente. Sí. Yo voté indistintamente a hombres diferentes. Siempre, nunca voté un partido, nunca voté una ideología. Ahora, en la última elección, voté a la calle. En el 2009, voté a Bordaberri. En el 2004, voté a La Rañaga. En el 99, voté a Valle. Siempre dentro de Blancos y Colorados. Aunque tengo muchísimos amigos frentistas y familiares frentistas donde hablo, donde conversamos y donde nos ponemos de acuerdo con mucho respeto. Pero no soy un hombre de partido. Siempre he votado a la persona que en ese momento consideré que era el mejor. Claro. Pero para gestionar una ciudad como Montevideo, la política es muy importante. Bueno, perfecto. Tengo la libertad de poner a los mejores técnicos, sean del partido que sean, frentistas, blancos, colorados, que sepan hacer las cosas. ¿Sabes por qué? Porque la calidad de independiente, que tal vez no me ven con un equipo atrás, pero me da la posibilidad de elegir a todos. Porque no tengo compromisos políticos. ¿Sabes lo que es eso? Es muchísimo no tener compromisos. Puedo elegir a los mejores. Y ya van a ver próximamente que voy a mostrar el equipo que tenemos y lo estamos haciendo que son bastante buenos. Bastante buenos. Bastante buenos. Sí, más de lo que se imaginan. ¿Cuándo van a empezar a presentar esos cuadros? Después de la concertación. Después del lanzamiento de la concertación. Sí. ¿Hay acuerdo con Garcet sobre el programa? Sí, 100%. Ellos estuvieron trabajando, inclusive estuvimos intercambiando mail con Garcet y vamos a firmar el programa el próximo totalmente de acuerdo. ¿Y de sus empresas se vincula si gana? Al otro día. Se lo pregunto porque hay muchos emprendimientos empresariales que dependen de la intendencia. Una habilitación, un cambio de la norma municipal para construir una altura. Sí. ¿Eso no le va a generar un conflicto a usted? ¿Sabe una cosa? Yo soy un trabajador de muchísimos años y lo primero que soy, me considero un trabajador muy honesto. Acá a veces están, y no lo digo con pedantería, al contrario, porque no sé qué es la virtud que acá en este país ser honesto es una virtud. Yo nací con una familia donde me educaron que ser honesto es una obligación para el uruguayo. Entonces, cuando haya que dar permisos y todo, voy a ser el más honesto o tan honesto como siempre. Ahora, van a tener que cumplir todas las reglamentaciones, pero sí la intendencia tiene que ayudar al inversor. No puede ser que el inversor tenga que pasar años y años y años para que saca un papelito, viene un trámite, va para acá, va para allá. No hay una sincronización, no hay un mando que agarre todos los servicios diferentes y los una para que el inversor que viene y que quiere hacer obras por el bien de la gente, si está en regla y está bien lo que está haciendo, lo que tenemos que hacer es, al revés, ayudar al inversor, no trancarlo. ¿Pero usted en su rol como gestor se va a desvincular de ese tipo de...? ¿Yo? Por supuesto. Totalmente. Eso me comprometo porque es lo que se debe hacer. No, le agradezco mucho por haber venido. No, por favor, agradezco. Muchas gracias.